Vamos a la plaza 2 de mayo, siendo un núcleo de concentración de un grupo de manifestantes. En ese punto está nuestra compañera Claudia Díaz, nos trae toda la información. Adelante, Claudia. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Directo en directo, efectivamente, el nutrido grupo que venía por la Panamericana Norte. En ese momento están pasando por la avenida Alfonso Ugarte para sumarse al otro grupo de manifestantes que ya estaban apostados en el interior de la plaza San Martín. Ellos acaban de llegar hace aproximadamente 3 minutos y se está nutriendo, se está sumando al otro grupo que estaba en la plaza San Martín. Hasta estos momentos se están concentrando aún en la plaza San Martín, en una de estas, de este carril de la avenida Alfonso Ugarte. Ya no hay acceso vehicular porque los manifestantes están caminando por la, por la avenida Alfonso Ugarte. Ellos están acompañados de banderas, con distintivos, con polos, con carteles, personas de todas las edades. También, por ejemplo, ellos son provenientes tanto de Puno, de Cusco, de Arequipa y de Huancabelica en ese momento se están arengando. Inclusive el primer grupo, las primeras personas que encabezan esta manifestación hicieron como un nudo, un nudo humano entre todos. Estaban abrazados y arengando. Cuando entraban a la plaza San Martín, ellos también fueron recibidos con cánticos y con arengas por parte de las personas que ya se encontraban en el interior de la plaza San Martín. Es un útido grupo que sigue caminando por la avenida Alfonso Ugarte. En esos momentos, Valeria, no sabemos a dónde se van a dirigir. Tal vez se van a concentrar en otro punto. Pero por el momento aún se siguen concentrando en la plaza 2 de Mayo. Hay efectivos policiales también, los cuales hay un grupo que está aquí en toda la vereda de la avenida Alfonso Ugarte. Hasta el momento es la presencia de efectivos policiales que hemos podido presenciar, que hemos podido visualizar. Por otro lado, en el lado de la pista de la avenida, siguen caminando las personas que son de todas las edades, personas que están con sus banderas. Hay también, inclusive, niños que están acompañados de sus madres, sus padres, sus padres de familia. Como te repito, Valeria, no sabemos cuál va a ser el desplazamiento de los manifestantes. Así que tal vez se van a dirigir a otro punto, tal vez en la plaza San Martín, tal vez no. Se van a seguir concentrando en la plaza 2 de Mayo. Seguen arengando, están con sus banderas. Por el momento ya no hay acceso vehicular en todo el perímetro de la plaza San Martín. Muchas gracias a nuestra compañera Claudia Díaz. Entonces, este es el reporte y presencia policial, pero sigue a tres minutos. Plaza 2 de Mayo. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Cuéntanos, Claudia Díaz. Adelante. Hola, Valeria. ¿Cómo estás? Directo en directo. Efectivamente, desde la plaza 2 de Mayo en Cercado de Lima. Los manifestantes continúan concentrados en la plaza 2 de Mayo. Prácticamente ya abarcan toda la plaza mencionada. Lo que están haciendo en estos momentos los manifestantes es caminar, manifestarse por alrededor de toda la plaza 2 de Mayo. En ese momento no hay un recorrido en el cual se haya iniciado. No sabemos por qué puntos o por qué accesos de la plaza 2 de Mayo ellos van a salir. Lo que están haciendo, están caminando alrededor de la plaza ya mencionada. Ellos están acompañados con sus carteles, banderas en mano. Algunos tienen las banderas en brazos, otros las tienen abrazadas, otros las tienen en su pecho, otros las tienen en sus espaldas. Pero hace unos minutos acaba de sumarse otro grupo, Valeria. Ellos han venido por la avenida Nicolás de Pierola y se han sumado al grupo de manifestantes que ya están concentrados desde hace una hora aproximadamente. También hay más efectivos policiales que se han sumado a los alrededores de la plaza, como por ejemplo en la avenida Nicolás de Pierola, también en la avenida Alfa.